de la República, se definirá si blindan o no al congresista Luis Cordero Jontay, recordará para quien la Secretaría Técnica pide 60 días de suspensión efectiva por la revelación que nosotros hicimos en este programa respecto a esta violencia física, verbal contra su expareja. Y también amedrentamiento, hay que recordarlo, porque incluso después de la denuncia siguió, por supuesto, utilizándola. Si los congresistas de la Comisión no lo protege, sería el primer caso de un congresista que podría ser suspendido en este periodo. Lo veremos, lo veremos mañana. Ahora sí nos vamos a una brevísima tanda comercial, no se mueva, más adelante una...